Música Empezamos a acometer los trabajos de conservación y restauración de estos tres maravillosos retablos hace 15 días, 20 días, ahora y bueno, los tratamientos van encaminados principalmente a la conservación y a la prevención del elemento artístico hemos comenzado principalmente a hacer un aspirado, una aspiración de todos los depósitos de polvo de excrementos, de esqueletos, de palomas, de aves, que hemos sacado multitud de kilos diríamos después de esa labor, que es muy importante porque el polvo absorbe humedad y endurece todos los depósitos de suciedad y eso a la vez es muy perjudicial para el soporte de madera después de esta labor hemos procedido al sentado de todos los estratos de policromía sentado de color, la fijación, consolidación de esos estratos que principalmente en el retablo de la izquierda pues había muchos muchos levantamientos precisamente lo que creemos porque está al lado de un muro que tiene bastante humedad después del sentado de las policromías con colas animales hemos procedido a la limpieza superficial de oros, policromías, eliminación de ceras luego se ha montado aquí este espectacular andamio para poder restaurar este retablo que está bastante bien, lo único pues tiene, como si podéis comprobar en las partes que pega con la piedra pues tiene numerosos levantamientos y ahí habrá que actuar también lo que más tiene por supuesto es polvo, mucho polvo que afecta como bien ha dicho mi compañero a las policromías negativamente por lo tanto hay que eliminarlo minuciosamente por supuesto con este otro retablo comenzaremos, con este tercero comenzaremos en breve que por lo visto pues tiene bastante menos trabajo que el otro pero bueno, lo tiene, o sea que hay que limpiar muy bien el polvo para luego barnizar y que el barniz no se mezcle con el polvo claro, si dejamos a un poco de polvo que dejemos eso se va a quedar ahí por lo tanto hay que aspirarlo muy bien en tema de estructuras sí que hemos movido algunas piezas que estaban sueltas, las hemos puesto en su sitio por ejemplo había un casetón ahí en el cascarón que sí que se iba para atrás y hemos tenido que anclarlo y luego hemos encontrado muchas piezas en las cornisas y detrás del sagrario también hemos encontrado bastantes y hemos ido colocándolas y buscándolas para intentar ponerlas hay otras que no hemos encontrado y se quedarán ahí para el siguiente porque es que son muchas, muchas rocallas las que hay este es un ejemplo de los elementos que hemos encontrado tanto en las cornisas como detrás del sagrario y de los que no hemos logrado encontrar su ubicación no dudamos, puede ser que también puedan pertenecer a otros retablos porque también nos hemos encontrado piezas que claramente van en otros retablos sin más pues caían al suelo, se desprendían y bueno, las intentaban colocar donde podían otro elemento curioso que nos ha llamado la atención es este fragmento de cerámica que hemos encontrado también en una cornisa que pertenece un poco a la manufactura a la realización del retablo a la mano del artista, del artesano que estucó, que dio la capa de preparación un fragmento de cerámica muy fina y tiene adosado a las paredes por restos del estuco de la preparación que coincide con la que utilizamos actualmente un estuco a base de colas animales y sulfato cálcico Hombre, una restauración se necesita mucho tiempo lo que pasa es que lo que hacemos aquí es un poco, aparte de que está bastante bien el retablo para lo que estamos acostumbrados en los talleres, en las iglesias estos están bastante bien pues bueno, los retablos estos vamos a tardar entre los tres, dos meses dos meses justo una de las actuaciones un poco más serias que hemos acometido ha sido en el sagrario el sagrario se encontraba totalmente vencido para adelante los escalones estaban totalmente hundidos ha habido que apuntalarlos desde la parte interna el sagrario en un principio estaba anclado a un travesaño que soportaba su peso gracias a las dos columnas laterales que disponía entonces, aparte de un agravio estético era un mal sistema de conservación y de consolidación de todo ese armazón, de todo ese esqueleto hemos eliminado ese travesaño que estaba totalmente atacado que era antiestético y que no hacía la función correctamente y la parte de Los Ángeles también la hemos adosado a una parte posterior que hay con lo cual hemos conseguido armar todo el conjunto y bueno, garantizar su conservación y su consolidación también, bueno, ya hemos dicho que muchas, muchas partes de muchos elementos más externos del retablo detalles, alas de ángeles los rayos de la parte de arriba principalmente pues estaban todos caídos estaban a punto de desprenderse muchos estaban por la parte de atrás y bueno, también los hemos reforzado y unido a toda esa estructura con lo cual, bueno, pues aparte de una correcta lectura visual pues se consigue una buena conservación la misma Gracias por ver el video.